La culpa es tuya Si vuelvo a sufrir Tienes que aprender a querer No tengas temor Llámame La culpa es tuya Si mi corazón La culpa es tuya Muere de dolor La culpa es tuya Si empiezo a gritar La culpa es tuya Que te voy a odiar Tienes que aprender A querer No tengas temor Llámame La culpa es tuya Si tu corazón La culpa es tuya No sabe de amor La culpa es tuya Ve la realidad La culpa es tuya Que voy a arrancar Que voy a arrancar La culpa es tuya La culpa es tuya Quiero otra mejor La culpa es tuya La culpa es tuya Si me debo asidiar La culpa es tuya A otra hay de amar Tienes que aprender A querer No tengas temor No tengas temor La culpa es tuya La culpa es tuya La culpa es tuya Voy a desesperar ¡Suscríbete!